Con enorme pena, el día de hoy los saludo. Luego de casi 5 años de formar parte del elenco del programa de primera mano, liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, una de sus conductoras tristemente se despide de la emisión de espectáculos de la cadena Imagen Televisión. Esto lo dio a conocer el también periodista Gil Barrera a través de su cuenta de Twitter. En un tuit, él mencionó Estoy en condiciones de confirmar que la querida Mónica Noguera dejará el informativo de espectáculos de primera mano. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en este nuevo ciclo. Que sí me voy la semana que entra. ¿Qué? Voy el próximo martes. Precisamente fue el miércoles 20 de abril que el periodista Marco Antonio Silva lanzó comentarios que dejaron entrever que Mónica dejaría de colaborar en este programa vespertino. En su programa de YouTube, el reportero mencionó que hasta ese momento que la información no estaba confirmada, Mónica dejaría el programa porque al parecer su estilo de vida, deportista y viajero le habría dificultado su permanencia en el show, el cual requiere su presencia física durante muchas horas al día. Todavía no, pero les tengo una sorpresa. Más adelante les voy a decir a dónde me voy. Este periodista incluso mencionó que Mónica anteriormente ya se había acercado con los productores del programa para avisarles que definitivamente dejaría el programa realizado por la productora Laura Flores. Hasta este momento es importante mencionar que el motivo sigue siendo desconocido. Y es que precisamente a través del programa tanto Gustavo Adolfo Infante como Mónica confirmaron su salida. Lo cierto es que los rumores van y vienen. Muchos medios aseguran que Mónica tomó la decisión de dejar el programa porque ya la rutina la tenía hasta la coronilla. De hecho, a través de redes sociales el periodista también agregó Está a punto de dejar el programa. Ya para ella terminó esta etapa de su vida. Creo que ya se acercó a los ejecutivos para poderles pedir de la manera más atenta que ella ya ha decidido dejar el programa. Dice que ya está muy cansada de poder estar participando dentro de este mismo formato. Es un programa que se hace con emisiones de lunes a viernes. Y es que a ver, es conocido por la mayoría de nosotros que Mónica es una mujer sumamente deportista que todo el tiempo está incursionando en actividades al aire libre. Entonces mantenerla en un foro de televisión durante tantas horas definitivamente era algo que no le agradaba del todo. Los entrenamientos que actualmente Mónica puede tener tal vez interfieren con la grabación del programa. Además de esto, varios medios aseguran que la competencia directa entre otros programas puede ser una de las razones por las cuales Mónica decidió dejar la emisión. Más tarde, el reportero Gil Barrera también agregó Tiene que estar todos los días. Ella está acostumbrada a llevar una vida de mayor libertad, de poder viajar a la hora que quiera, de cumplir con determinadas fiestas o compromisos. Y en este programa hay que estar todos los días. Me estaban diciendo que ella tiene que llegar a la una de la tarde. Creo que el programa se transmite hasta las tres y media. Lo raro de todo esto es que precisamente el día miércoles 20 de abril que Gil Barrera dio a conocer sus primeros tweets, La propia Mónica había publicado en su cuenta de Twitter una invitación para sintonizar el programa en este nuevo cambio de horario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.